Muy buenos días mi querido Teodoro, con el gusto de saludarte a ti y a todos nuestros amigos en la cabina, así como nuestro auditorio cada lunes. Y antes que cualquier otra cosa, mi querido Teodoro, a ti, un padre ejemplar, te mando mis más cálidas felicitaciones y también a todos los papás de la cabina y de los que nos hacen el favor de escucharnos cada lunes. Y justamente pues hoy podemos afirmar que los tiempos están cambiando afortunadamente. Ayer, domingo 19 de junio, una vez más, el Día del Padre. Y francamente hay que reconocer que hoy en día la situación de los hombres que han asumido una paternidad responsable se hace más evidente. Hoy tenemos claro que para avanzar hacia la igualdad de género y el derecho a una vida libre de violencia basada en el género, es fundamental hablar del involucramiento de los hombres y trabajar en el enfoque de las masculinidades. No ha sido sencillo transitar en el cambio de los paradigmas de la tradicional educación maquista en la que crecimos, aun cuando ni siquiera lo sabíamos. Es decir, ¿a quién no nos tocó ver con toda claridad cómo se desarrollaban los roles de género en nuestras familias? Algo que estamos descubriendo ahora. En las que el padre era el proveedor y la madre la cuidadora y criadora de a veces muchos hijos. Las mujeres éramos educadas para ser buenas madres y amas de cartas y los hombres para ser trabajadores fuertes y proveedores. Ahora esa visión tradicionalista va cambiando poco a poco. Y esa transformación se ha ido dando desde la creciente visibilización de los diferentes modelos de familia y con ello el desarrollo de una mayor diversidad de las paternidades. No solo las heterosexuales sino también las monoparentales. Ejemplo de ello es que cerca de una de cada diez familias en toda Latinoamérica está a cargo del padre. Asimismo se ha producido un aumento de familias homoparentales y del ejercicio de paternidades desde la diversidad sexual y de las paternidades adoptivas. Así pues, hoy vemos más participación de los padres en el cuidado y la crianza de los hijos y la voluntad de estar presentes en la configuración familiar. Vemos también que existen más familias en las que el padre y la madre trabajan remuneradamente y existe un acuerdo y reparto más igualitario del trabajo del hogar y de cuidados no remunerados. Ante ello sigue persistiendo la base tradicional de los padres proveedores económicamente en manera principal y que se involucran cuando pueden. Es decir, fuera del horario de trabajo y durante los fines de semana. También hay padres que se mantienen en un formato muy tradicional o hegemónico en el que conciben que su papel es solo proveer y dedican escaso tiempo a las labores de cuidar. Poco a poco vemos que durante los últimos años los padres paulatinamente han demostrado mayor interés en participar en las tareas de crianza y cuidados con distintos niveles de implicación, rompiendo así esas invisibles normas socioculturales y estereotipos de género. Las normas sociales y de género refuerzan la idea de los cuidados que serían solamente asunto o trabajo propio de las mujeres. Sin embargo, hoy los hombres, los padres también enfrentan dificultades para desarrollar libremente su paternidad. Esas barreras se identifican como las de tipo socioeconómico, las barreras laborales, las barreras institucionales, las barreras jurídico-políticas. No obstante ello, nos va quedando claro que cuando un hombre se involucra en su responsabilidad parental, deja un impacto positivo en el bienestar de los hijos, pues aporta en su bienestar, salud y empoderamiento de los hijos e hijas, así como en el bienestar económico de toda la familia. Disminuye el riesgo de situaciones de violencia en contra de las mujeres, las niñas y los niños, pero sobre todo, la paternidad activa mejora la salud y el bienestar de los hombres. Felicidades a todos los padres que demuestran su amor por sus hijos y lo hacen activamente, incluyendo en su sano desarrollo y crecimiento. Desde aquí, vaya nuestro sincero reconocimiento y la más amplia felicitación a todos esos padres que decidieron romper los estereotipos ancillosados. Te mando un gran abrazo, mi querido Teodoro, y saludos a todo el auditorio. Feliz semana. ¡Gracias!